Estamos a horas de concluir el acto de proclamación de candidatura presidencial oficial de Abel Martínez. Y lo voy a decir hoy. Y recuerde esto, el juego entre Danilo Medina y Abel Martínez cambia drásticamente a partir de hoy. Todo este tiempo, el Abel Martínez que hemos visto es el candidato temeroso, aunque no lo comunique hacia afuera. Temeroso de que en cualquier momento le hiciesen una marrulla y terminase por no ser él el candidato. ¿Y por qué? Bueno, todos han olvidado que aquel proceso de selección de ese candidato presidencial se hizo en un marco totalmente alegal. No ilegal, porque ilegal es quebrantar la ley. Alegal es que transcurre paralelo a lo legal. El PLD decide adelantarse, determinar quién es su candidato, ganar tiempo con eso. Pero como no estaba amparado por lo legal, Abel vivió con la pesadilla recurrente de que un día iba a llegar al comité político y le iban a decir, compañero, su candidatura no prendió. Nos hemos visto obligados a tomar la drástica decisión de que hay que resetear esto y buscar otro candidato. Pero ya se hizo la proclamación oficial de cara a los plazos de la Junta Central, ya se inscribió, en fin, se honró el pacto, ya Abel es un candidato inamovible. ¿Y qué significa eso? Significa pues que ese temor que tenía que contar con el aval del presidente del partido ya no se va a dar. Ya no, ya no más. A partir de hoy, Abel Martínez es otro. Ahora se invierten los papeles. Ahora, ya que Abel no cuenta con ese freno de Danilo, entonces es Danilo quien tendrá que comenzar a lidiar con un Abel Martínez que se ha creído a la película. Ellos dos tienen algo en común. Danilo no quiere que Leónel lidere una alianza presidencial desde la primera vuelta porque ustedes saben que Danilo Medina ve a Leónel Fernández con un esquema de suma cero. No hay forma en la cual él concibe un escenario en el cual ambos ganen. Entonces, pero Abel, que tiene que quedar sí o sí siendo el principal líder de la oposición, tampoco le interesa una candidatura unificada desde la primera vuelta en donde él se sacrifique y sea Leónel el candidato. En ese punto ambos están de acuerdo. Pero hay algo que los enfrenta internamente. Oigan bien, hay algo que enfrenta internamente a Danilo Medina con Abel y es en efecto definir quién es en lo adelante el líder indiscutible de ese partido. Esa pregunta es fácil de responder. Tiene que ser Abel Martínez por encima de Danilo porque es joven y porque por remota que parezca hoy día tiene, oigan bien, tiene en sus manos el germen de la esperanza. ¿De qué? Bueno, de volver a la presidencia. Simple. Pero a mí no me queda claro que un Danilo Medina que está desoyendo a sus médicos, un Danilo Medina que debería estar en su casa descansando, pero que al contrario de eso lo que está es en la calle. No me queda claro que si Danilo Medina ha puesto en juego su propia salud, ha sacrificado su salud, esté dispuesto a sacrificar su rol de líder único de ese partido. Como que ambas cosas no me son lógicas. Como que ambas cosas no me son coherentes habitando en el state of mind de una sola persona llamada Danilo Medina. Entonces, si bien es cierto que hacia afuera los dos tienen un enemigo común que es Leónel Fernández, también es cierto que internamente ambos están compitiendo por ese rol de líder único. Aquí se vuelve a cumplir el refrán aquel, señores de dos gallos no caben en un gallinero. Estoy diciendo todo esto hoy, porque no es verdad que Abel Martínez, ya conociendo de que no hay forma de que le serruchen el palo, seguirá siendo el hombre de perfil sumiso hacia Danilo Medina. He hablado, sea dicha la verdad, solo nos resta esperar para ver cómo esto se va dando en espacio-tiempo. Así que recuerde este análisis. Abel Martínez, a partir de hoy, de cara a Danilo Medina, será otro. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba la clase en el colegio de la UCI. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta. El colegio limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premios con la caja de cuatro de Lotodon. Me pongo 50 mil. Después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con Lotodon, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta. Muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con Lotodon, con el millón de los sábados. Bueno, ahí está, señores. Video que ha rodado en las redes sociales. Un pastor en La Vega que sale en defensa de Tecachi. Pero lo más grave que plantea este pastor, que no es el hecho de que Tecachi se haya convertido al cristianismo, cosa que yo no creo, cosa que dudo, porque al ver a ese muchacho, me parece más que visible, que caramba. Es más, yo ni voy a tocar eso. Yo diré, Tecachi se convirtió al evangelio, se hizo cristiano, según este pastor. Pero este mismo pastor dice algo que es grave, señores. Él está acusando al ministerio público de retener a Tecachi por un asunto pecuniario, por un asunto crematístico, por un asunto de lucro. Le hace que él está acusando al ministerio público de extorsión, ¿sí? Porque si usted me dice a mí que es un asunto de dinero y que solo lo liberan, si dan dinero, pues ya usted sabe lo que es eso. Incluso le preguntan al pastor en cuestión que por qué él estaba en la calle dando dinero a nombre de Tecachi. A lo que él responde, muy inteligente, que él lo que estaba haciendo era una alegoría. Una alegoría con el dinero de que a Tecachi lo tienen preso porque lo que quiere es que suelte dinero. Es evidente que yo no voy a creer que Jenny Berenice se va a prestar para eso. No, con toda seguridad. Ahora bien, lo que sí tenemos que reflexionar es que este tema y esta acusación que hace este pastor, que al menos su feligresía, sus acólitos, le van a creer, viene por la tozudez, viene por la imprudencia de querer hacer de esto un caso en sí. Y cuando digo un caso en sí, me refiero a que estamos hablando de una simple riña. Y que aquí, si vamos a tomar ese tema en serio, también tendríamos que ver hasta qué punto es cierto lo de que es una trama de Anuel para enredar a Tecachi. Y sí, porque si a una trompa o a una galleta le estamos dando una categoría jurídica, pues también tenemos que darle categoría jurídica al rumor que reza de que Anuel contrató supuestamente a Daimon la mafia para armarle este trompo a Tecachi. Y aquí no estoy sonando yo o no quiero sonar como un defensor de ese pedazo de carne llamado Tecachi. No me interesa en lo más mínimo, pero estoy viendo algo tan absurdo que precisamente lo absurdo me ha llevado a tener que colindar con ese especimen. O sea, una riña que ocurre todos los días en República Dominicana, que ocurre en todas partes del mundo. Un fulano que le dio una trompa a otro, un fulano que le dio una galleta. Eso es normal. Sí, sí, eso es muy humano. Bueno, si usted lo duda, pues vámonos a las estadísticas. Y no en todos esos casos está bailando el Estado, señores. Y para colmo, un asunto hasta cierto punto pasional, porque hay celos de por medio. ¿Cómo podemos determinar que Daimon la mafia y las víctimas en cuestión no exageran la nota? Porque cuando usted me dice a mí que ellos están pidiendo 20 millones de dólares, 20 millones de dólares, lo cual es a todas luces una exageración. Yo puedo pensar, bueno, pero si exageraron en el monto de indemnización, ¿cómo puedo yo estar seguro de que no habrán exagerado en la golpiza en sí? Sí. Entonces, que acusen ahora o que se aluda ahora al ministerio público de estar extorsionando a Tecachi, de estar sobredimensionando el caso para sacarle un dinero al artista, aunque eso no se corresponda con la realidad, porque como dije, Jenny Berenice no se va a prestar a eso, es una consecuencia lógica de pretender convertir algo totalmente trivial en un caso con todas las de la ley, de convertir esta simple riña en el gran caso. Entonces, Jenny Berenice, lamentablemente, por darle adquiescencia a esto, se está metiendo en algo total, en un lío totalmente innecesario. No es verdad que la fiscal Jenny Berenice merece que la estén cogiendo en boca ajena para decir que ella está extorsionando a fulano, en este caso a un tal Tecachi. Cuando con toda seguridad ella lo que ha querido es mantenerse en la ola, solfeando la ola, pero la fiscal tiene que saber que no siempre las cosas no salen como las planeamos. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y miren cómo son las cosas. Yo suelo estar en desacuerdo con José La Luz en el 95% de las ocasiones. Por ejemplo, esa postura totalmente pseudo-intelectual de él, en la cual critica a la Biblia y a todo pulmón dice que eso es un asunto troglodita, un asunto del pasado, desconociendo que todo lo que tenemos hoy en día, desde lo científico hasta el marco legal, incluso la confección del Estado moderno, nace en el libro del Apocalipsis. Y usted dirá, wow, espérate, muchos académicos de inmediato, este tembloroso, sí. Cuando usted ve la profecía bíblica, cuando el Dios del Apocalipsis amenaza con arrebatar las armas y de quedarse él con el monopolio de la violencia para que en el planeta Tierra, para que en el mundo de los hombres haya paz, en la Biblia, lo que está básicamente es reconociendo el monopolio o sentando el precedente de la idea de que se necesita el monopolio de la violencia para garantizar la paz entre los hombres, que es la razón de ser del Estado. Y eso ya se plantea en el Apocalipsis de la Biblia, señores. Como dice Neil Ferguson, la civilización occidental es la Biblia. Eso lo dice Neil Ferguson, el historiador británico, considerado uno de los hombres, de los 100 hombres más influyentes vivos del mundo, no José Laluz. La civilización occidental es la Biblia. Lo dice categóricamente en su libro Civilización Occidente y el resto. Pero bueno, entonces, pero cuando José Laluz critica al Ministerio Público y dice que no se puede hacer un caso con esto de Tecachi, tiene toda la razón. Estamos ante un absurdo que yo ya llevándolo más allá me digo, esto no se trata de Tecachi. Esto se trata de que si pretenden hacer de esto un caso, ese Ministerio Público está enviando una señal de alerta. Ese Ministerio Público está enviando una señal de pánico. Es decir, si yo como sociedad veo que el Ministerio Público que está dentro del marco de esa sociedad en la que yo vivo, pretende convertir esto en un festín, yo tengo que preocuparme. Porque yo como ser humano autónomo, lo que estoy viendo es una simple riña, una simple galleta. Es más, yo lo que estoy viendo como ciudadano autónomo, ¿saben qué es? Una riña en el ámbito urbano. Los artistas urbanos vienen matándose. Los artistas urbanos arman sus líos y ¿saben qué? Terminan resolviéndolos entre ellos. Si no, pregúntele a Darillán y Don Omar, si no, pregúntele a Héctor el Fader y a Don Omar, ¿no? O pregúntele a Julio Voltio y Héctor el Fader. Arman sus líos y terminan resolviéndolos entre ellos. No tiene que meterse el Estado en eso. No tiene que meterse a un ministerio público que está además enviando otra grave y preocupante señal. ¿Cuál? Que no sabe filtrar los casos. Que ha perdido la capacidad de discernimiento para decir, este sí, este no. Nuestros recursos económicos en tiempo y humanos son limitados. No es verdad que nos podemos dar el lujo de dedicar ahora, qué sé yo, cuántos fiscales al caso de Tecachi. Dejen eso, suelten eso, que tenemos otras cosas más importantes a las que atender, en las que enfocarnos. Ese debería ser el criterio. Y cuando yo, que no soy un jurista, que no soy abogado, que soy básicamente un intelectual que se lucra comunicando sus ideas frente a esta cámara porque hay un asunto llamado YouTube que me lo permite. Entonces, tengo yo que venir a decir, lo está haciendo mal el ministerio público. José Laluz tiene razón. ¿Cómo es posible que nosotros ahora vengamos a invertir, a dedicarle tiempo a Tecachi? ¿Cómo es eso? ¿Al ministerio público que me lo explique? No hay forma humana en la cual traten de explicarlo y que queden al mismo tiempo en el proceso bien parados. O sea, es verdad, este país tiene cosas, este país tiene cosas a nivel judicial totalmente más trascendentes e importantes que esa nimiedad. Así de simple. Pero, el afán de vitrineo hace que en muchas ocasiones se pierda la lucidez y con ella el norte correcto a seguir. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!